Bueno, pues otro año más se vuelve a descubrir otro nombre de otra científica, algo muy necesario sobre todo porque hasta entonces solo en esta pared había nombres masculinos y esa iniciativa tan buena, siempre que tuvo Beatriz en su momento y que ahora es rectora, una iniciativa muy buena y desde la Dirección de Igualdad de aquí de la UPCT, pues apoyar como siempre desde la Concejalía de Igualdad que se sigan haciendo iniciativas como esta y además tenemos otro proyecto en conjunto que vamos a también inaugurar esta mañana que es basándonos en esas mujeres científicas, un mural de cada una de ellas, las primeras cuatro mujeres que se pusieron y también hemos puesto otras dos mujeres más racializadas porque también queremos que es importante que se vea también la diversidad, no solo feminista sino también de las mujeres de forma intercultural y de ver otro tipo de mujeres que también están doblemente ocultas. Entonces vamos a descubrir en esa calle Solal Mendariz, hemos hecho el primer mural ya que es Margarita Salas, que se está haciendo, pero vamos a descubrir, como digo, las cuatro mujeres científicas que hay aquí también en pintura mural para que no solo quede su nombre sino también recordemos su imagen y todo lo que significó porque lleva una leyenda de lo que fueron y un código BIDI que te lleva a la biografía de cada una de estas mujeres. Estamos conmemorando el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este día lo que pretende es visibilizar a las mujeres científicas del mundo en general y sobre todo a las que tuvieron una trayectoria que aportaron muchas cosas para el avance de la ciencia pero que no fueron reconocidas en su momento. En este caso lo que hemos hecho ha sido una iniciativa para elegir una científica prestigiosa que no tuvo visibilidad en su tiempo, la ganadora ha sido Lais Meitner que fue una física de origen austríaco, fue la primera profesora titular de la Universidad de Berlín luego se trasladó a Alemania y participó en el descubrimiento de un elemento radiactivo químico, el protactinio y también en la fisión nuclear. Ella estaba en Alemania pero como su origen era judío tuvo que salir y al final le dieron el premio Nobel de Química a un compañero suyo de laboratorio que había contribuido también, que fue Otto Hahn, pero ella no tuvo el reconocimiento. Entonces poner en valor el trabajo de esta mujer y de otras muchas que contribuyeron al avance de la ciencia. En los últimos años, esta es la quinta edición que hacemos este concurso que es una votación que la abrimos a toda la ciudadanía y en los años anteriores ha ganado Rosalind Franklin, que tuvo relación con la estructura del ADN y que tampoco fue reconocida, o Margarita Salas, que fue una de nuestras bioquímicas más prestigiosas. Con este día también lo que pretendemos es despertar la vocación en las niñas porque lo que se está viendo es que a partir de los 6 o 7 años las niñas piensan en cosas más tangibles y no en cosas abstractas. Les gustan más las ciencias que no las matemáticas. Y pensamos que el futuro está en la revolución digital y para eso se necesita la tecnología, se necesita la inteligencia artificial y se necesitan las ingenierías. O sea que las niñas tienen que ser ingenieras y tienen que ser tecnólogas y no solamente dedicarse a otras profesiones que también tienen gran importancia pero que no van a ser las profesiones del futuro.